Las avenidas Circunvalación y Sierra Nevada, en la colonia del Isario Domínguez, en Guadalajara, en donde, pues como tú lo comentas, cuatro personas que no iban a bordo de una camioneta de lujo, una Mercedes Benz, pues fueron interceptados por policías de Guadalajara. Al momento de ser interceptados, pues ellos no acatan esta orden de parar el vehículo, se genera una pequeña persecución y se bajan los sujetos, ingresan a un domicilio y comienzan el intercambio de disparos entre policías de Guadalajara y elementos, bueno, prácticamente estos cuatro sujetos quienes al parecer habían despojado a un ciudadano de su camioneta y pues prácticamente para evitar ser detenidos, se realizó este enfrentamiento. El saldo, son armas, una arma asegurada, además de drogas que fueron localizadas precisamente en uno de los sujetos detenidos y estos cuatro personas, pues bueno, ya están a disposición del Ministerio Público, quien llevará precisamente la carpeta de investigación. Pero no solamente fue este enfrentamiento en que afortunadamente no dejó personas lesionadas, ya que se registró en plenas avenidas importantes de la zona metropolitana de Guadalajara y también a una hora en donde prácticamente hay mucha confluencia de personas. En ese punto, afortunadamente los disparos no acertaron a ninguna de estas personas, pero también en el municipio de Encarnación de Díaz, también se registró pues otro enfrentamiento a balazos, esto entre dos grupos de civiles, dejando por lo menos una persona fallecida a bordo de un vehículo deportivo de Pontiac en color gris, esto en la delegación de la comunidad de El Bajío de San José, allá en Encarnación de Díaz, a unos seis kilómetros de límite entre Jalisco y Aguascalientes. Hasta este punto llegaron elementos de la Guardia Nacional, policías federales y también pues elementos policiales municipales de diferentes ayuntamientos para apoyar precisamente y buscar a estos sujetos quienes pues iban a bordo de cuatro vehículos, solamente se encontró a esta persona fallecida y pues dos vehículos con impactos de bala. Ya la investigación está corriendo por parte de la Fiscalía de Jalisco y estaremos al pendiente de lo sucedido en estos dos eventos. La información que tenemos de él. Muy bien, Henry, gracias. Seguiremos pendientes. Muy buenos días. Hasta luego. Buen día. Bueno, pues ahí tiene usted esta información.